El chocolate es uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Es considerado una delicia y un lujo, es poco común conocer a una persona que no guste del chocolate. Sin embargo, no todos saben su origen prehispánico. Los aztecas heredaron el cacao de los mayas y así fue como los conquistadores descubrieron este alimento y lo llevaron a Europa. Desde entonces ha llegado a todos los rincones del mundo y se ha convertido en uno de los manjares más exquisitos del mundo. Hoy en ArtCorp Channel hablaremos del origen del chocolate, así como su preparación original y cómo llegó a Europa. Pero primero suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte con tus amigos, así nos ayudas mucho para seguir creando el contenido que a ti más te gusta. Hoy presentamos el origen prehispánico del chocolate. El origen del chocolate viene de las culturas mesoamericanas, en especial en México. Se han encontrado recipientes de cerámica con residuos de la preparación de bebidas de chocolate en sitios arqueológicos que datan entre el 1900 al 900 a.C. Por ejemplo, una embarcación de este tipo fue encontrada en un yacimiento arqueológico Olmeca en la costa del Golfo de Veracruz en México. Los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y del Orinoco hace unos 4.000 años. De ahí se fueron expandiendo hasta Centroamérica hasta llegar a lo que hoy es México. Podríamos decir que los primeros en domesticar el árbol del cacao fueron los Olmecas. Cultura milenaria que habitó lo que es son hoy los estados de Tabasco y Veracruz en México y que éstos heredaron a los brillantes mayas su conocimiento del cacao. En la costa del Pacífico de Chiapas, México, en el sitio arqueológico de Mocayanan se han encontrado evidencias de las bebidas de cacao que datan incluso antes, a 1900 a.C. Los residuos de una bebida preparada a base de cacao fueron también localizados en una vasija de cerámica. Encontraba durante las excavaciones realizadas en el sitio sagrado del Cerro Manatí, ubicado dentro del ejido del Macayal, en el municipio de Hidalgo Titlán, Veracruz, México. La vasija se localizó asociada con una gran cantidad de objetos suntuosos entre los que destacan hachas labradas en piedra verde, jadeíta, pelotas de hule, masos de madera y varias estacas con la punta quemada, así como semillas de jovo, coyol, nanche, calabaza, huesos de tortuga y venado de cola blanca. El chocolate era consumido solo por los sacerdotes y la nobleza y se utilizaba en ritos especiales. Se preparaba en forma de bebida, debía ser blando y espumoso, bermejo, colorado y puro, preparándose sin mucha masa, se le agregaban algunas especias como la vainilla, el chile de árbol y un poco de miel de abeja para endulzarlo. El chocolate, que así era como se llamaba, era una agua amarga. Los aztecas mezclaban chile con las semillas del cacao tostadas y molidas, y añadían harina de maíz como emulsionante básico para absorber la manteca de cacao. La espuma era una de las partes más importantes y deliciosas de la bebida. Los mayas hacían que la bebida fuera aún más espumosa vertiéndola desde un recipiente elevado a otro que estaba en el suelo. Más tarde, los aztecas inventaron una especie de molinillo para provocar la aparición de la espuma. El origen de la palabra cacao viene de los mayas que llamaban al árbol de esta manera. Se cree que viene de la palabra caca, que significa fuego. Ellos creían que ese fuego se encontraba escondido en sus almendras, y al chocolate le llamaban chocolja, que significa agua amarga. Para el pueblo maya el chocolate era sinónimo de vigor físico y longevidad. El brebaje maya al que llamaron chocolja estaba hecho de semillas de cacao que consumían exclusivamente los reyes y los nobles, y también era usado para determinados rituales sagrados. En sus libros, los mayas describen diversas formas de elaborar y perfumar la bebida, ya sea que lo quisieran más líquido o más espeso, con más o menos espuma, con aditamentos como la miel, llamada por ellos icot, el maíz o ixim, el chile picante, etc. El pueblo maya creía que el chocolate tenía elementos terapéuticos como calmante y a la vez como un estimulante. Los guerreros lo consumían para restituir su energía y la manteca que se extraía del cacao era usado como un ungüento para curar heridas superficiales. Debido a sus grandes propiedades, el uso del cacao empezó a ser también como moneda. Más tarde el consumo del cacao llegó hasta los toltecas, civilización antecesora del gran imperio azteca o mechica. Esto hizo que la bebida de chocolate fuera generalizada en todo Mesoamérica y considerada incluso sagrada. La leyenda del origen del cacao cuenta como Kukulcán dio a los mayas el cacao después de la creación del hombre. Es por eso que tenían una celebración anual en el mes de abril para honrar al dios del cacao, Echúa. En el evento se incluían sacrificio de perros y otros animales, así como ofrendas de cacao, plumas, inciensos y demás regalos. Esta leyenda es similar a la azteca. En la mitología azteca, el dios Kukulcán era llamado Quetzalcóatl, la serpiente emprumada, fue quien dio este alimento sagrado y que por enojo de los demás dioses fue desterrado, prometiendo volver por donde sale el sol. El cacao se utilizaba en un sinnúmero de rituales como eran las uniones nupciales y ritos religiosos. Se creía que el chocolate era un potente afrodisíaco. Se le consideraba oro líquido, ya que funcionaba como moneda, así se podían comprar un conejo con cuatro granos de cacao, con diez granos, la compañía de una dama y con cien granos, un esclavo, así como también servía para el pago de tributo al emperador del imperio azteca. Cabe señalar que el cacao se siguió usando como moneda después de la conquista, aunque muy pronto en la colonia se instauró el uso de la moneda, el cacao se siguió usando para las transacciones pequeñas y la moneda para las transacciones más grandes. Se cree que el primer europeo en consumir cacao fue Cristóbal Colón cuando llegó a la isla de Guanaja en Honduras, aunque también se piensa que fue durante ese mismo viaje pero en el territorio de la actual Nicaragua. Tomó muestras de cacao y lo llevó de vuelta a España. Sin embargo, en ese momento pasó sin pena ni gloria por su sabor amargo. Fue hasta la llegada del conquistador español, Hernán Cortés, que descubrió la delicia de las bebidas de chocolate preparadas por los aztecas y los mayas. Se dio cuenta que el cacao se utilizaba también como moneda, así que lo llevó de vuelta a España en su viaje en 1528 y 1529, que es cuando surge la historia del chocolate en Europa. Aunque el primer cargamento comercial de cacao llegó a España en 1585. Es un fruto, como de almendras, que venden molida y tienenla en tanto que se trata por moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las cosas necesarias. Hernán Cortés a Carlos I de España En el siglo XVI, Hernán Cortés introdujo en la corte española el chocolate que bebían los aztecas. Las damas de la realeza española lo tomaban a sorbitos en secreto, condimentado con especias y a veces con pimienta. La bebida de chocolate fue muy popular entre los religiosos de México, tanto que cuando regresaban a España llevaban el cacao consigo para tener esa bebida. Con el tiempo se introdujo en los estratos más altos de la sociedad europea. Esta bebida la consumían mucho los miembros de la iglesia española porque la consideraban un alimento que no rompía el ayuno. Se cree que un grupo de monjas en Oaxaca fueron las primeras en combinar el chocolate con azúcar y así fue como este alimento se desarrolló en como lo conocemos hoy en día. Y en acabando de comer, luego se sacaban muchas maneras de cacao hecho muy delicadamente, como son cacao hecho de mazorcas tiernas, y es muy sabroso al beber, cacao hecho con miel de abejas, otro hecho con vainacazli, otro hecho con trilxochitl tierno, otro colorado, o con vainilla, otro bermejo, otro naranjado, otro negro y otro blanco, sacándolo en unas jícaras con que se bebía. Y son de muchas maneras, unas son pintadas con diversas pinturas, sus atapaderos muy ricos, y sus cucharas de tortuga para revolver el cacao, usaban también otras agujeradas para colar el cacao. Fray Bernardino de Sahagún El impacto de las riquezas de los aztecas fue grande en los conquistadores españoles. Era un mundo que parecía sacado de un sueño. Los mismos conquistadores dudaban de su realidad por la calidad de su gastronomía, su ingeniería, su arquitectura, política y sociedad. Sabían que el cacao sería una fuente de riqueza para ellos, así que Cortés empezó con la cosecha de más árboles de cacao en México, luego los españoles siguieron desarrollando cultivos en Venezuela, Trinidad y Haití, e incluso en una isla de África Occidental. Desde esa isla, el cultivo del cacao se extendió a Ghana en 1879, siendo Ghana y Costa de Marfil los más grandes productores de cacao en el mundo al día de hoy. Moctezuma II preparó banquetes para Cortés donde servía el chocolate en copas de oro. Fue tanta su fascinación con el cacao que Pedro de Alvarado con 50 hombres más, entraron sigilosamente al Tecpan de Moctezuma donde se guardaba el cacao. Robaron 600 cargas de las 40.000 que estaban ahí guardadas. Tecpan era el nombre de los aposentos del emperador azteca. Todo servido con ricas vajillas de oro y plata. Hacen una cosa como a manera de brebaje que beben, que es muy bueno, sano y sustancioso, y como en aquella provincia lo hay muy bueno. Bernal Díaz de Castillo Pero, ¿y cómo se preparaba el chocolate en los tiempos prehispánicos? Primero, se necesitaba fermentar los granos de cacao. Para hacer esto, los mayas metían las mazorcas de cacao en troncos huecos a la sombra durante cierto tiempo. Esto generaba que la pulpa del fruto diera su color y su sabor a los granos de cacao. También, el otro método conocido era mezclar el cacao con maíz molido y hacer bolas de dicha masa para así dejarlas fermentar hasta que se volvieran agrias. Así fue como se disfrutaba de una gama amplia de bebidas, atoles, sopas y quizás hasta chocolate sólido, añadiendo un sinfín de ingredientes para ampliar el abanico de sabores del chocolate. Luego se sacaban los granos de cacao ya fermentados y se ponían a tostar sobre un comal de barro. Luego de que el grano quedara bien tostado, se le retiraba la cáscara. El siguiente paso era moler los granos del cacao y también algunos de maíz o semillas si se deseaba en un metate. El metate es un utensilio de cocina, una plancha rectangular con tres o cuatro patas, hecha de piedra volcánica de baja porosidad, complementada con un rodillo del mismo material, usado para moler ingredientes. Se utiliza también para la elaboración de masa para tortillas y productos derivados del maíz. Una vez molidos los granos de cacao y demás ingredientes, se obtenía la pasta de cacao, ésta se mezclaba en agua fría y se batía con un molinillo hasta que éste generara una rica espuma. Dependiendo del chocolatero, se le podía hacer también con chile de árbol o agregar vainilla o miel. Luego se servía por lo general en jícaras para que mantuviera su sabor o en vasos cilíndricos. Se servía a gran altura para que así generara espuma, aunque también se hacía con el ya mencionado molinillo. El chocolate se adoptó en todo el mundo, siendo incluso un alimento controvertido debido a que se ha acusado a las compañías productoras de cacao de gana y costa de marfil de esclavizar a sus trabajadores. Incluso se ha llamado al boicot de las grandes empresas chocolateras. Sin embargo, su alta demanda ha permitido la explotación en estos países africanos. Hoy en día México pasó de ser el país de origen del chocolate a ser el decimotercer productor de cacao en el mundo, y siendo Suiza, Austria y Alemania sus mayores consumidores con un promedio de 8 kilogramos per cápita. ¿Te gusta el chocolate? ¿Te animarías a preparar un chocolate como lo hacían los antiguos aztecas o mayas? Déjanos saberlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte a Artcore Channel para que sigas aprendiendo más y conociendo más de arte, cultura e historia.